Siempre parece un día normal. Mamá en el trabajo, papá dormido en el sofá, las aves cantan y el sol brilla en Elmore. Es en estos momentos de completa normalidad cuando el horror ataca. El piso estaba cubierto del relleno de Daisy y ella estaba perdida. Empezaba a pensar que no salió caminando del cuarto por su propio pie. Básicamente porque es un objeto inanimado. Podía ver por el patrón del relleno que había habido una clase de lucha. Aquí fue donde cayó al piso. Parecía un robo. Pero ¿por qué tomar la muñeca y dejar la computadora? El ADN podría revelarme más. La evidencia apuntaba a un gato azul y un pez naranja. Pero podían ser víctimas también. Necesitaba más pruebas. No había vidrios en la mesa. Rompieron la ventana desde dentro. Las huellas sugerían que alguien con manos gigantescas estaba involucrado. O alguien con unos dedos gigantescos. Había tanta azúcar como para convertir su cerebro en jalea. Daisy quedó en medio del consumo feroz de azúcar y algo demasiado malo pasó para que decidieran hacerlo ver como un robo. Aún así, sin un cuerpo no hay crimen. Necesito un testigo.